J.D.J.D.B. J.D.J.D.J.D. J.D.J.D.B. No hay chance pa' nadie, somos el team que mata la liga. Tenemos el picheo, tenemos el fronteo, tenemos el baqueo y la caja de bateo. Entonces la compa, ¿dónde está que no la veo? Todo el que es fuerza le va a ir bien feo. Va Sorano, va que hui la caja de bateo. Entonces la compa, ¿dónde está que no la veo? Todo el que es fuerza le va a ir bien feo. Va Sorano, bajo en teatro. Aquí los menores que menos corren te hacen 6-4. Va Sorano, bajo en mediante. Los prospectos que más suave tiran aquí, te rompen el guante. Diga lo que tiene el team de la J.D.B. Que todo el mundo quiere ser de la J.D.B. Diga lo que tiene el team de la J.D.B. Que todo el mundo quiere ser de la J.D.B. Que ya ganó una paga cocina. Daya Design. Basura. A nivel de béisbol tienen que hablar con nosotros.